En relación a la denuncia contra la autoridad de DIL y la administradora encargada de Boca del Río, el exalcalde de la Natividad y presidente de los alcaldes de centros poblados a nivel nacional, señaló que la denuncia presentada por Luis Maldonado, exalcalde de Boca del Río, tiene sustento legal, pues la ordenanza 037 va contraria a la ley 28.440. Básicamente se trata de la cuarta disposición complementaria del reglamento de elecciones para elegir a las autoridades de las municipalidades de centros poblados, que fue aprobada por una ordenanza, la 037, y que en su debido momento, a través de los medios de comunicación, hicimos público de que este reglamento viola en muchísimos de sus artículos la ley 28.440 y la ley 26.864, que es la ley, llamémosle, marco, en la cual se debe de circunscribir todo este proceso. Que si bien es cierto, la ley específica es la 28.440, pero en esta ley, en la 28.440, en su artículo quinto, señala que no se puede establecer más requisitos, ni otros requisitos que no estén estipulados en la ley de elecciones municipales, es decir, la 26.864. Y lo que la municipalidad provincial ha hecho al continuar este proceso de elecciones en los centros poblados, desarrollándolo al amparo del reglamento de elecciones, no hace más, o no ha hecho más que llevar a cabo procesos que nacieron viciados, que ya nacieron nulos, a pesar que en el trayecto se han dado nulidad en un proceso electoral, luego unas elecciones que lo denominaron complementarias, y finalmente, ante esta situación ya de hecho, en la que uno de los protagonistas ha presentado una denuncia en la Fiscalía, yo tengo la plena certeza de que esto va a resultar favorable en la Fiscalía, porque existe un informe, un informe legal de la Secretaría General de Asuntos Jurídicos del Jurado Nacional de Elecciones, que nos fue remitido oportunamente y que señala claramente, o corrobora clara y totalmente nuestra posición que desde hace varios años venimos sosteniendo. La municipalidad provincial, ninguna municipalidad provincial, nadie, absolutamente nadie, puede colocar a cualquier persona o a cualquier ciudadano en el ejercicio de un cargo que tiene que ser desempeñado necesaria y obligatoriamente por una persona que sea producto de una elección popular. Y en el caso específico de La Boca del Río, la municipalidad provincial, a través de una resolución, designó, puso, colocó, contra viento y marea a un funcionario que no ha sido elegido por votación popular. Santos Silva señaló que de prosperar esta denuncia presentada por Luis Maldonado, las consecuencias serían diversas, pues fue por la administración de una persona que no debería estar al cargo. Un ejemplo simple serían los matrimonios efectuados por esta comuna. ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que van a ser varias. Definitivamente los hechos y los actuados de la actual administración en La Boca del Río pueden quedar nulos, pueden quedar nulos. Ya eso tendrá que quedar a criterio en su debida oportunidad de las autoridades del Poder Judicial. Pero de que hay varios puntos o varios temas que pueden quedar nulos, definitivamente que sí. Que el manejo presupuestal de una municipalidad, por más pequeña que sea, es muy delicado porque son dineros públicos y eso lo ha hecho una persona que no ha sido investida de esa responsabilidad que emana de un pueblo. Entonces, si personas como las autoridades de una municipalidad no están encuadradas dentro de los principios democráticos y no lo van a entender, entonces va a tener que ser el Ministerio del Público y el Poder Judicial quienes pongan las cosas en su lugar.